Este jueves se dio a conocer que una jueza de control del sistema procesal penal acusatorio, determinó delegar la detención y vinculó a proceso a Juan Antonio R., alias El Tony, identificado como líder de la organización criminal Fuerza Anti-Unión de Tepito. Esto luego de la captura de Jorge Miguel R., alias El Cabeza ha sido encontrar a Juan Antonio R. justo cuando cometía los delitos por los que se le acusa, narcomenudeo y portación de arma de fuego. Fue el pasado 29 de octubre en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la detención de tres integrantes de la Fuerza Anti-Unión de Tepito, entre ellos, El Tony. En dicho operativo el personal de seguridad aseguró también droga, un arma corta y un vehículo. El Tony y la Anti-Unión de Tepito antes de la vinculación a proceso. Según informes de inteligencia, el detenido retomó el liderazgo y control de la este grupo delictivo, encargada de extorsión, narcomenudeo, secuestro, homicidios, cobro de piso y robó en Ciudad de México tras la captura del Cabezas. Además de que se le relaciona con el asesinato de tres personas de confianza de Óscar Flores, el Lunares, su rival y cabecilla de la Unión de Tepito. Los cuerpos de estas personas fueron abandonados dentro de un vehículo en Ecatepec, Estado de México. Asimismo, fue calificada por la autoridad judicial como legal la detención de cinco integrantes de la Unión de Tepito relacionados con el Lunares, quienes fueron decapturados el pasado lunes 28 de octubre en la Colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc por elementos de la SSC y PGJ, en atención a una diligencia ministerial. Durante este operativo de seguridad fueron asegurados una granada, armas cortas, largas, cartuchos útiles y aproximadamente 15 kilos de estupizaciente.